Deuteronomio capítulo 24 y leemos a partir del versículo primero. Pero si la aborreciere este último y la escribiere carta de divorcio, se la entregare en su mano y la despedire de su casa, o si hubiera muerto el postre hombre que la tomó por mujer, no podrá el primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida. Porque es abominación delante de Yahvé y no has de pervertir la tierra que Yahvé tu Dios te da por heredar. Cuando alguno fuere recién casado, no saldrá a la guerra ni en ninguna otra cosa se le ocupará. Libre estará en su casa por un año para alegrar a la mujer que tomó. Aquí nos detenemos. Todos vosotros, casados, solteros, hombres, mujeres, ¿conocéis lo que el apóstol Pablo dice? En el capítulo 5, versículo 25. Efesios, capítulo 5, versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, etc. Maridos, amad a vuestras mujeres. Estamos mirando lo que el Señor estableció desde el Génesis como matrimonio y familia. Hemos visto el ideal que fue establecido desde el comienzo y después hemos visto las dificultades que surgieron por la caída de Adán y el pecado que entró en el mundo, el daño que eso ha traído y las luchas y tensiones que ha creado dentro del matrimonio que hoy todavía sufrimos y que desgraciadamente sufriremos hasta el final de nuestras vidas o hasta que el Señor venga. La realidad cruda, la realidad cruda, de lo que deberíamos de aspirar en nuestras vidas, como parejas y como padres o hijos y cómo ha sido truncado o dañado de manera terrible y desgraciada por causa del pecado. Pero seguiremos mirando. Un día, más adelante, supongo que podremos ver en Efesios este pasaje que nos habla de responsabilidades del cuerpo, del matrimonio, del marido, de las esposas, padres e hijos. Pero no debes de sorprenderos que lo que nos está diciendo Pablo de una manera, maridos, amad a vuestras mujeres, nos lo pueda también estar diciendo el Antiguo Testamento. A veces pensamos de manera muy dañada, distorsionada, que el Antiguo Testamento no tiene que decir acerca de la relación, ni de pareja, y es todo lo contrario. Y cuando vamos incluso a la ley, a los fríos hechos que se nos narran de qué es lo que está prohibido y qué es lo que es adecuado, podemos encontrar pasajes como este que ilustran de una manera muy clara cómo deberían de ser, cómo deberíamos de actuar, y en particularmente los maridos. Así que yo quisiera que en esta mañana, maridos, mirarais a vuestras mujeres o pensarais en vuestras mujeres o aquellos que estáis en la expectativa, varones, de un día contraer matrimonio, que os fijéis en vuestras mujeres y que vosotras, mujeres casadas o solteras o independientes, también pensarais que esto es adecuado para vosotras. Lo que la Escritura está diciendo en estos versículos o en otros lugares es para que los hombres pensemos con respecto a ellas y ellas piensen y reclamen para sí mismas. No es este el único pasaje en Deuteronomio, si vais, por ejemplo, en el capítulo 20 de Deuteronomio, capítulo 20, y leéis en el versículo 7, hace una cuestión con una declaración. Cuando está hablando sobre las leyes de la guerra, cómo deberían de actuarse los conflictos cuando vinieron los enemigos o cuando estaban conquistando o iban a conquistar la tierra ofrecida por el Señor. Y dice el versículo 7, ¿Y quién se ha desposado con mujer y no la ha tomado? Cuestión, respuesta, vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la tome. Podemos estar pensando y diciendo eso, conflicto de guerra es un detalle, es un paréntesis más, bueno, si el hombre va a ir a la guerra y lo van a matar y está recién casado, pues pobre hombre y pobre mujer porque no van a disfrutar del matrimonio. Así que, por si acaso, que se tome un tiempo, que no vaya a la guerra y se dedique a su esposa. Detalles como estos, que parecen simplemente una línea, unas palabras en medio de textos mucho más amplios, revelan unas grandes verdades que deberíamos de tener en cuenta, vuelvo a decir, dentro de lo que es el matrimonio y también como mujeres vosotras. Cuando vosotros, nosotros todos, vamos al capítulo 24 y este pasaje que hemos leído, que se cita también en otros lugares de las escrituras, siempre pensamos en la idea del divorcio. Es decir, que este pasaje dentro de lo que son leyes humanitarias, leyes civiles, del comportamiento del pueblo de Israel, nos da una situación del divorcio, que luego los judíos van a abusar, es decir, van a usar mal para sus propias debilidades y conflictos emocionales o sensuales o como queramos verlo. Pero la realidad del pasaje es muy distinta y tenemos que calibrar, tenemos que comprender bien en qué nivel estas palabras se nos están diciendo. Dice así, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio, se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y podemos pensar, veis, aquí nos está hablando de la posibilidad del divorcio, es decir, que si un matrimonio no funciona, pues entonces sencillamente rompemos el trato o el pacto que se ha hecho y no pasa nada. Podemos pensar de que, bueno, podemos llegar al momento en que tomamos la opción del matrimonio y nos casamos con la posibilidad, bien se sabe uno, que si no funcionan bien las cosas, podemos comenzar de nuevo. Pero este pasaje que nos está dando aquí Moisés o el Señor a través de Moisés, no es una imposición, ni siquiera es un ánimo para el divorcio. No podemos acercarnos a este texto con nuestras propias luchas o conflictos o malas interpretaciones. El divorcio, como lo dice nuestro Señor Jesús en el Evangelio, claro, claramente, el divorcio es un mal. El divorcio no es deseable, no es buscable, no es una posibilidad que el creyente en particular, pero el ser humano en general, debe plantearse. En todo caso, podríamos pensar que es un mal menor para evitar otros males. Uno, se va a contraer matrimonio, nos está diciendo toda la Escritura, como un pacto, dijimos desde el principio, que no puede ser quebrantado. Lo que Dios unió no lo puede separar el hombre. Por tanto, lo que nos está diciendo estos versículos, estos versículos, no pueden oponerse a lo que ya ha sido establecido como matrimonio. Jóvenes, no os caséis con la posibilidad, como hoy el mundo nos está enseñando de que es una opción más, como entrar en un negocio, comprarse un coche, una casa, que luego no nos gusta y lo dejamos. No, no os caséis, no busquéis a vuestra pareja, pensando que por cualquier cosa que os desagrade, podéis romper el matrimonio. Para el creyente, el divorcio es un mal, es un daño, es una ruptura, es una amputación, y por tanto no podemos ir a él de esa manera. En todo caso, Moisés está dando este mandato como un mal menor para aliviar o ayudar en un mal mayor. Lo que está reconociendo este pasaje, de una manera muy clara, es un hecho, un problema, una realidad muy triste. La facilidad con que los hombres dejan a las mujeres. Esto es lo que está ocurriendo y esto es lo que nos está señalando. Por causa del pecado, este es el mal mayor, por causa del pecado, el hombre es como es, la mujer también tendrá su problema, ya hablaremos en otro tiempo de la mujer, el hombre es como es, y qué fácil es que él sea el dueño y señor, en aquel tiempo todo era gobernado de una manera más varonil o más masculina, con los hombres, poniéndolos con responsabilidad de la tierra, los hogares, las guerras, los conflictos, poderes políticos, sociales, etcétera, y por tanto podía haber llegado, se llegaba a la posición de que el hombre podía tener un dominio equivocado sobre la mujer. El hombre peca, la mujer peca, y el pecado entra en el matrimonio, y el matrimonio se daña y empiezan los egoísmos, las incomprensiones, las luchas, etcétera, etcétera, y por tanto, como cuando hoy se nos rompe una ropa y es tan barata, hoy en día la ropa que la tiramos para comprar otra nueva, el hombre ha pensado, por su pecado, no porque la ley lo diga, por su pecado, que si a la mujer, si la mujer no le gusta, puede dejarla para traer otra. No hay ningún lugar en las Escrituras que nos diga que puede entrar esta concepción en la mente del hombre, pero está. Desgraciadamente, otras muchas cosas, debilidades y conflictos han entrado en el corazón del hombre, de cualquiera de vosotros, porque el pecado nos ha alcanzado a todos, y pensamos que tenemos derechos y tenemos razones para hacer lo que nos parezca bien, y la Escritura nos está diciendo no, toma muchas decisiones por causa de tu pecado, y el hecho de que un día puedas encontrar algo que te desagrada de tu mujer y la dejes, no es por los derechos que establecen las Escrituras, sino por la inclinación pecaminosa de tu corazón. Por tanto, los que estáis casados ahora y sois creyentes, aun cuando vuestras esposas no sean creyentes, tenéis que empezar desde esta perspectiva. Si hay una inclinación en tu corazón para dejar a tu mujer por cualquier razón que tú creas justa, tienes que recordar que eso viene por causa de tu pecado. Ahora bien, porque es así el corazón del hombre, se ha establecido, dice Moisés, en estos versículos que hemos leído, se ha establecido que si el hombre encuentra algo que no le agrada y quiere dejar a su mujer, le escribirá carta de divorcio. No está diciendo es, bueno, lo intentamos una temporada y si no funciona, yo te escribo una carta y te vas. Había diferentes inclinaciones en el pueblo judío de lo que significaba cosa indecente hallada en la mujer. Algunos lo limitaban a cosas como la inmoralidad o algo que tuviera que ver con la sexualidad o el comportamiento serio. Nunca el adulterio. Aquí en este pasaje no se está hablando de adulterio porque la ley establece en otros lugares que el adulterio implicaba la muerte. Es decir, si la mujer hubiera adulterado, no hay lugar para escribir carta de divorcio. Es simplemente acusarla y apedrearla. Si el hombre hubiera cometido adulterio, no hay oportunidad de separación. Es simplemente perecer bajo las piedras. Esto lo establecía la Escritura. Por tanto, causa indecente tiene que implicar otra cosa que no fuera adulterio. Aquí no estamos hablando de adulterio, de la infidelidad. Estamos hablando de cosas desagradables que el corazón pecaminoso del hombre ve que no le gustan. Y para proteger a la mujer y no dejarla envilecida o dañada ante la sociedad, se le escribía una carta de divorcio. Y la carta de divorcio era una carta de protección, una carta de dignidad, donde se tenía que escribir en esa carta que no se le había acusado de adulterio y que no había nada que impidiera a esta mujer restablecer su vida con su familia, con sus padres o con una nueva relación. Por tanto, nos señala aquí las Escrituras. Esta mujer que es rechazada por su marido por alguna cosa que se le ha escrito en la carta, tiene derecho para encontrar otro marido y casarse. Tiene toda la libertad y toda la protección para poder otra vez contraer matrimonio. Todo esto, el Señor Jesucristo, vuelvo a repetir, quiero que quede claro en los hombres en particular, en los jóvenes que un día os vais a casar, que el Señor Jesucristo, Marcos 10, versículo 5, dice que es por la dureza de vuestro corazón que fueron escritos estas cosas. No está diciendo porque la vida es así de liberal y tenemos todas estas opciones para disfrutar. No. Por causa de la dureza de vuestro corazón están escritas estas cosas. Por causa de vuestro corazón pecaminoso y porque podéis hacer un daño terrible a la mujer, dice yo tengo que demandar de vosotros una carta para su protección. Una declaración de inocencia. De que estaba limpia de pecado. De que podría haber encontrado una inconveniencia para continuar con ese matrimonio y que la voluntad caprichosa del marido podría dejar de una situación indefensa a la mujer. Por tanto, la carta de divorcio que se nos está hablando aquí de Deuteronomios 24 es una protección para la mujer. Está libre para volverse a casar. Pero ¿por qué pensáis que el Señor está mandando estos versículos y está trayendo esta ley y esta norma? ¿Pensáis simplemente que es unas normas externas de comportamiento, de actitud para que funcione bien el matrimonio que está y se está dando? ¿O pensáis que va más allá y nos está mostrando la importancia o la posición de la mujer ante los ojos del Señor? Muchas veces estamos leyendo el Antiguo Testamento y pensamos que esto es un libro varonil y que está hablando de guerras y de luchas y que la mujer está en un margen, en un rincón. Pero no es así. En medio de todas las escrituras, de todos los libros, y no hablemos de cantar de cantares, cantar de cantares está ahora mismo en mi mente porque pasado mañana tengo que hacer la exposición sobre el libro, pero no podéis imaginar la cantidad de veces que nos habla de la mujer y que nos habla de la mujer de una manera digna y que nos presenta principios, y no solamente principios para la mujer, sino responsabilidades para los hombres. Varones, hombres, los casados, los que os vais a casar, tener en cuenta estas cosas. Dios protege a la mujer y ha establecido normas para frenar tus impulsos pecaminosos y los tienes que tener en cuenta. La Escritura ha establecido normas para que la mujer sea dignificada ante tus ojos como lo es ante los ojos del Señor. La mujer vuelve a quedar abandonada ya sea en diferentes circunstancias, a veces porque ha quedado viuda o por cualquier otro conflicto que pueda ocurrir, como vemos aquí, del rechazo del marido, pero el Señor está diciendo yo estoy aquí y establezco leyes y normas. A tal tal punto que en otros lugares de las Escrituras el Señor nos dirá que es el marido de viudas porque están a su cargo y han establecido leyes y normas para protegerla. De tal manera es así que está diciendo en este mismo texto mira, si resulta que después de un tiempo tú ves a la que fue tu mujer que está sola y cambia tu voluntad puedes volver a tomarla. Como si esto fuera un juego de Elizabeth Taylor. Casarse veintitantas veces. Vamos a casarnos, divorciarnos, casarnos, divorciarnos aunque sea el mismo marido. Y el Señor está estableciendo con estos versículos diciendo algo muy claro. El matrimonio no es un juego. El matrimonio no es aquí me veo, me junto, te rechazo y me vuelvo a juntar. Mira, mira bien, hombre, tanto la mujer que tienes porque no hay otra para ti o la mujer que un día vas a tener que es para siempre para ti y no hay otra opción. y si un día la dejas o se rompe no puedes pensar de que esto es un juego que puedes volver a tomarla de manera caprichosa. Es la decisión más importante y más crucial de tu vida. Por tanto, si la dejas no puedes volverla a tomar porque esto es pecado, es terriblemente obsceno, dice delante de Dios. ¿Qué aplicamos en estos versículos? Bueno, lo hemos dicho en primer lugar que la mujer es una preocupación para el Señor. A Dios le preocupa la mujer y le preocupa su lugar en la sociedad y su lugar en el matrimonio. ¿No habéis oído muchas veces de que el Señor nos ha prestado los hijos? Cuando decimos que Dios nos ha dado los hijos pero que los hijos no son nuestros en realidad, le pertenecen al Señor pero los ha puesto bajo nuestra responsabilidad y por tanto los padres y lo veremos un día tienen una responsabilidad con respecto a sus hijos no de esclavitud sino de educación y de formación para que puedan ser y desarrollarse en el camino del Señor como nos dice también la Escritura de la misma manera hombres Dios ha puesto sobre vuestras manos un vaso frágil que vosotros tenéis que cuidar no son vuestras no son vuestras posesiones es una relación de pacto de igualdad en los cuales vosotros tenéis que actuar de manera digna y el Señor ha establecido freno para vuestros pecados en otras palabras tiene que haber amor y un amor de sacrificio un amor hasta agotarse no hace mucho tenía una conversación con alguien que estábamos hablando de que si el amor se acaba el amor se acaba sí pero nuestro deber de amar nunca se acaba y por tanto si es necesario volveremos a empezar una y otra vez en nuestra relación a Dios le preocupa le ha dado un lugar digno y nosotros tenemos que cuidarlo el matrimonio no es un juego la mujer no es un juguete no es una criada no es un servicio no es un útil momento o circunstancia para vuestras vidas la carta de divorcio por tanto y la posibilidad de este mal menor es para controlar el divorcio mismo es para proteger la mujer y es para proteger el matrimonio pero estos no son los pasajes donde yo quisiera tratar en esta hora sino el siguiente versículo versículo 5 cuando alguno fuere recién casado no saldrá a la guerra ni en ninguna cosa se le ocupará libre estará en su casa por un año para alegrar a la mujer que tomó fijaros bien que este versículo 5 no está en el contexto de antes 27 el capítulo 20 de la guerra está en otro contexto de leyes sociales comportamiento y relacionado con la carta de divorcio y protección a la mujer como hemos dicho y en esta conversación que está teniendo en estas palabras que el señor está diciendo no podéis dejar a la mujer desprotegida tenéis que darle protección y cuidado aun cuando la dejéis nos viene el versículo 5 y nos está dando una realidad sorprendente incluso en los tiempos en los que estamos viviendo si tuviéramos que hablar de hace 50 años o incluso más años o quizá menos el de nuestra vida todavía sería más sorprendente pero hoy en día este versículo es importantísimo en nuestro concepto de lo que es el matrimonio lo digo de una manera clara y directa el matrimonio es para disfrutarlo está instituido o es una institución de tal manera que es para disfrutarlo y las demás cosas o no existen o son secundarias la prioridad el interés social que estaba mostrando el pueblo de Israel ante los conflictos que pudieran surgir o ante la vida familiar era proteger este disfrute dentro del matrimonio de tal forma que estaba diciendo cuando un hombre y una mujer se casan tienen que tener un año de luna de miel hoy apenas son unos cuatro días o quince días la pareja contrae matrimonio y puede tener unos días de vacaciones de descanso de relax para conocerse y disfrutar el uno del otro para después venir otra vez a la realidad esto cada vez está cambiando lógicamente tristemente podemos ver que el hombre y la mujer están conviviendo juntos contra el matrimonio y que van a hacer si ya llevan años o meses conviviendo juntos y no hay nada que descubrir en su vida matrimonial por tanto la luna de miel se está perdiendo se está entrando en dificultades en los tiempos en los que estamos viviendo como no sea una excusa para recibir regalos o para tener vacaciones pero en la escritura en la ley Moisés nuestro señor a través de Moisés con la ley está diciendo el matrimonio necesita protección necesita cuidado por tanto cuando una pareja contraiga matrimonio lo que vamos a hacer es que puedan disfrutar durante un tiempo o un año si es posible el uno del otro el interés social que está mostrando es muy importante no está diciendo lo más importante es la tierra que podamos separar entre los hijos y la familia para que no se pierda en ningún sitio lo más importante es la guerra y la lucha y conquistas no lo que está diciendo es cuando tú te cases disfruta de tu matrimonio esto es lo que tenemos que buscar matrimonio como el disfrute mutuo la escritura nos dice por ejemplo cuando tú recibas la tierra disfruta de la tierra el capítulo 20 versículo 7 cuando tengas una casa disfruta de la casa hombre yo soy soldado o tengo que salir a la guerra vale pero si estás comprando una casa disfruta de la casa y después vas a la guerra si tienes una tierra disfruta de la tierra y después vas a la guerra si tienes una esposa disfruta de tu esposa y después irás a la guerra es decir que la prioridad es el disfrute es disfrutar de lo que Dios nos da no no podamos pensar que nos hemos convertido y nos hemos hecho cristianos vosotros sois cristianos como normas y leyes tengo que cumplir tengo que hacer mis responsabilidades etcétera etcétera no lo vamos a ver a lo largo de todas las escrituras tú has sido convertido y has sido traído a la presencia del Señor eres creyente para disfrutar para vivir para gozarte gózate del Señor gózate de todas las bendiciones que te da joven disfruta de tu juventud nos dice sale a la calle aprovecha todas las cosas que el Señor te da en tu matrimonio en tu casa con tu trabajo con tus amigos con tu familia con tu iglesia disfruta porque el Señor es generoso porque el Señor es bueno llámalo acude a Él y podrás ver que la vida cristiana si sabemos es para disfrutar por tanto no estás diciendo hay guerras deja un momento la guerra y disfruta de tu nueva casa de tu nueva tierra o de tu matrimonio esto lo tenemos que implantar en todos los conceptos de nuestra vida y lo tenemos que implantar de manera muy especial dentro de lo que es nuestro matrimonio por tanto tenéis que eliminar de vuestras mentes que el matrimonio es un pacto meramente un negocio hoy se está hablando constantemente para la protección legal de los hijos y de la esposa o el esposo del matrimonio o un pacto firmado ante un juez el matrimonio no es principalmente esto el matrimonio no es meramente un pacto tú tienes esto yo tengo otro nos juntamos y fortalecemos no está hablando la escritura de pactos de normas de firma de papeles de convenios está hablando de disfrutar se nos ha enseñado en este país y lo hemos estado recibiendo de manera constante durante años que el matrimonio es para procrear que tenemos que venir y tenemos que casarnos para tener hijos como si el fin último y principal del matrimonio fuera tener hijos pero no es así en ningún momento en las escrituras se establece que el matrimonio es para tener hijos el hombre dejará a su padre y a su madre se unirá a su mujer y serán una sola carne ¿dónde están los hijos? lo que sí dice la escritura es que el matrimonio gozoso tendrá como fruto los hijos que el señor ante un matrimonio como este dará a los hijos para que los cuidemos pero el fin del matrimonio no es tener hijos aun cuando será el fruto de ellos no es un pacto aun cuando será necesario de protección el matrimonio es establecido para que podamos disfrutar el uno del otro para que podamos formarnos para que podamos encontrar nuestra dignidad al lado del otro para que yo pueda ayudar a la esposa y la esposa pueda ayudar al esposo dice que no era únicamente en la cuestión de la guerra sino en cualquier otra ocupación que pudiera tener no es el peligro se va a morir y entonces su mujer va a ser de otro la realidad cruda que nos está diciendo el capítulo 20 versículo siguiente no está aquí en este versículo si tiene que ir a la guerra o cualquier otra ocupación que no esté en primer lugar tu ocupación que no es en primer lugar ser un soldado o ser un oficinista o ser un banquero tu primera tarea ahora lo primero que tú tienes que tener clavado en tu mente es tu mujer no estamos diciendo vamos a conseguir mayores metas si estamos juntos el matrimonio no es un pacto no es un negocio no es una tarea la primera responsabilidad ahora deja otras ocupaciones y ocúpate de tu mujer si hay aquí algún hombre que está poniendo como prioridad su trabajo secular o cualquier otra actividad por encima de su mujer no ha entendido lo que es el matrimonio y si vas a ir al matrimonio con esa actitud es mejor que no te cases si te casas es para alegrarte para disfrutar para ver las grandes bendiciones que el Señor ha dado a hombres y mujeres como nosotros ahora bien ¿habéis leído de manera cuidadosa lo que nos dice este versículo? dice así leemos otra vez la segunda parte el libre estará en su casa por un año para alegrar a la mujer que tomó este versículo no es principalmente para él sino para ella no dice no vas a ir a la guerra vas a estar durante un año ocupándote en esta cosa para alegrarte no sino para alegrarla a ella nos dice proverbios por ejemplo en otro lugar alégrate con la mujer de tu juventud que bonito es llegaremos un día a ese versículo alégrate de la mujer de tu juventud es decir disfruta de tu mujer pero aquí este versículo que es la ley que se está dando al pueblo de Israel como normas sociales para que el pueblo funcionara y frenar la pecaminosidad del corazón del hombre le está diciendo de una manera muy detallada muy clara maridos tenéis que hacer disfrutar a vuestras mujeres tenéis que hacerlas felices tenéis que alegrar su corazón es decir que el matrimonio no tiene una doble tarea y es que el varón tiene que hacer feliz a su mujer no es un útil o un instrumento para disfrutar yo sino que yo tengo ahora la responsabilidad de hacerla feliz a ella es así tu matrimonio los que estáis casados cuando habéis descubierto las verdades de las escrituras y habéis visto los principios que nos tienen que gobernar y que nos tienen que dirigir y veis un versículo como este u otros que tenemos en las escrituras os la habéis empapado en vuestra cabeza no pensáis que estamos con la inclinación pecaminosa del corazón vuelvo a decir la causa de la caída que lo que nos hace en nuestro caso es buscar nuestros placeres egoístas el sentir que es justo aquello que a mí me hace feliz cuando la escritura nos está mostrando un campo totalmente distinto y nos está diciendo que dentro de nuestras responsabilidades que está el disfrutar y el ser felices y gozarnos del Señor de todas las bendiciones que Él nos da pero ahora tu deber es hacer feliz a tu mujer tómate el tiempo para tu responsabilidad tengo un hueco tengo un dinero y por tanto me voy a hacer una casa y voy a ir día tras día o semana o semana tras semana o vacaciones tras vacaciones a disfrutar de mi casa construyéndola a mi modo voy a dedicar tiempo a mi casa me he comprado un coche y por tanto disfruto de coger mi coche y lavarlo y limpiarlo y ver cómo funciona conocer todos los detalles abrir el capó aprenderme de memoria el motor lo harán otros yo no lo hago pero abrir de memoria el motor disfrutar de mi posesión no podemos ver que de pronto hemos comprado aquel regalo aquel objeto que nos gusta tanto y disfrutamos de tenerlo en las manos y vemos nuestra responsabilidad de cuidarlo y de utilizarlo bien este pasaje nos está diciendo la responsabilidad del marido es alegrar el corazón de su mujer no alegrarte tú claro leemos en Efesios 5 que nos dice maridos amar a vuestras mujeres pero recordad que hay otros pasajes en las escrituras que dicen mujeres amar a vuestros maridos relación mutua que nos dice mujeres someteros a vuestros maridos pero recordad también que dice también un versículo anterior que nos tenemos que someter los unos a los otros que aquí cuando nos está diciendo maridos alegrar a vuestras mujeres también tenemos lo contrario que es mujeres alegrar a vuestros maridos tenéis que leer la mujer hermosa que se nos habla en proverbios pero de una manera concreta y yo quiero enfatizarlo esto la ley establece es ley dada por Dios para el pueblo de Israel en un tiempo de inmensa necesidad de conquista de la tierra que el marido tiene que pensar en la felicidad y en la alegría de su mujer ¿lo haces? te has casado estás casado tienes deseos de casarte con esta idea en mente creo que esto es un principio general que tenemos que aplicarnos hoy en día también nosotros ¿qué es lo que haces para alegrar el corazón de tu mujer? no es que tengas intimidad sexual y disfrutes sino que si la haces a ella disfrutar si el tiempo que tú dedicas y las metas que tú tienes no son para tu ambición personal masculina sino que si estás construyendo las cosas para la felicidad y estabilidad de matrimonio en particular de tu mujer creo que tenemos que hablar claro con respecto a los varones después después hablaremos otro día con respecto a la mujer pero ¿os habéis tomado el matrimonio como un trabajo? ¿vosotros los hombres? ¿como una responsabilidad diaria? y no pensáis que es únicamente la meta disfrutar de la mujer un año para después dejarla y divorciarla o darle carta de divorcio no lo que nos está mostrando aquí es la importancia por encima de otras tareas sociales el que tu mujer sea una mujer dignificada y protegida y de corazón alegre y feliz ante los que están a su alrededor pero esto nos lleva a una conclusión aún más grande para todos nosotros incluido aquellos que estáis solteros y también para vosotras las mujeres que no estáis casadas es curioso que en medio de todo un texto que seguramente habéis leído de teoronomio muchas veces y habéis pasado de una manera ligera porque nos da normas sacrificios de animales de la sangre de las ofrendas etc y otros detalles de historia y de conflicto de guerra que de pronto encontremos un versículo tan íntimo tan sensual tan hermoso como puede ser este versículo 5 del capítulo 24 pero este versículo está aquí por unos principios que son mucho más grandes y más extraordinarios que es un ejemplo más de lo que toda la escritura te está enseñando a ti hombre y mujer mayor o joven todo lo que Dios te da todo todo lo que Dios te ha dado en el pasado todo lo que te está dando en el presente y todo lo que ha de venir de las manos del Señor es para tu bien él ha pensado toda la ley todas las normas todos los principios que podemos ver en la escritura para alegrar tu corazón tu relación con él y con la gente que te rodea Dios te ha puesto en medio de esta sociedad y de este tiempo estés donde estés para gozar del Señor para gozar de sus bienes de sus dones de sus regalos te ha puesto para que le des a él la gloria cuando nos dice por ejemplo en las cartas de Pablo a él sea toda la gloria todo lo que hagáis comáis o bebáis sea para la gloria del Señor no lo está diciendo de una manera sencilla cuando estés en el fuego de la hoguera quemado como mártir sea para la gloria del Señor cuando pases hambre y mueras en un hospital sea para la gloria del Señor no es únicamente eso está diciendo es mira cuán generoso es el Señor que hace salir el sol que hace crecer las plantas que nos da una gran creación hermosa no es esto causa de darle gloria al Señor todo lo que el Señor está haciendo a tu alrededor es para su gloria te ha dado una oportunidad de matrimonio para su gloria disfruta de ello y cuando nosotros empezamos a disfrutar de la generosidad del Señor no nos debe de mover esto darle gloria al Señor a Dios que nos ha dado todas las cosas podrás tener conflictos seguramente encontrarás multitud de razones para escribir cartas de divorcio como aquellos personajes que por causa de su corazón pecaminoso despedían a sus mujeres con una carta de divorcio habéis tenido una pelea una discusión por el mando de la televisión habéis discutido porque le habéis dicho o no le habéis dicho ciertas cosas a los niños y de pronto os ha creado una tensión tan grande no ha habido intimidad como uno podía esperar y estáis a punto cuando tiene que venir ante tu mente de que la mujer que tienes sea cual sea y como sea es la voluntad del Señor y que está ahí para tu responsabilidad y que tu responsabilidad es disfrutar y hacerla a ella feliz y que esa felicidad te va a llenar tu corazón de gozo y que ese gozo te va a llevar a glorificar al Señor es decir el servicio a Dios no está únicamente en tomar la espada y salir a la guerra el servicio al Señor no estaba únicamente en ser sacerdotes en el templo el servicio al Señor no es ser un profeta de Israel el servicio del Señor no es una tarea extraordinaria en la vida no es conquistar el mundo el servicio que tienes varón hombre no es hacer grandes cosas conquistador científico militar poderoso de este mundo el servicio al Señor que establece la ley y los principios de las escrituras es que te sientes cerca de tu mujer y la hagas feliz y la hagas disfrutar de esta realidad que el Señor te ha permitido pídele al Señor no que la cambie a ella sino que te cambie a ti no que la moldee a tu modo sino que te abra los ojos que te dé más ánimo que te dé más fuerza la petición no es ábreme el entendimiento para ver por qué razón puedo dejar a mi mujer sino que te abra la mente versículo 5 del pasaje que hemos leído y puedas decirle Señor enséñame alegrar el corazón de mi mujer y hacerla feliz a mi lado si actuamos de esta manera podremos hacer matrimonios felices y buenos y podremos afrontar todas las dificultades que tengamos por delante vosotros los que no estáis casados estáis en la misma posición donde Dios te haya puesto en la manera que te haya colocado en las cosas que te haya puesto en tus manos hazlo para su gloria porque eso te dará felicidad actúa con dignidad con tu propio cuerpo con tu mente y con la gente que está a tu alrededor y eso te hará feliz porque todo lo que el Señor nos da es para nuestro bien y es para su gloria amén 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 amén